buenos días esperando que se encuentren bien les voy a explicar la guía número 11 como ya saben la guía está compuesta por tres asignaturas consumo y calidad de vida matemática y educación física las instrucciones tienes el correo donde deben ser enviadas las guías y si tienes alguna duda al correo del profesor que corresponde la primera parte está enfocada en consumo y calidad de vida tienes una cantidad de información sobre el consumo de electricidad que hay en un hogar de acuerdo a esto más abajo tienes unas preguntas donde obviamente tienes que responderlas en la parte de matemática enfocado con la materia de consumo y calidad de vida tienes el consumo promedio que hay en un hogar que es más o menos ciento o aproximadamente 180 kilowatt hora el valor por kilowatt son 105 pesos aproximadamente va variando por región y por compañía acá te doy expresado en fracciones cada consumo y acá simplemente tienes que multiplicar el consumo por el valor te va a dar un número que es el consumo en plata y al final va a tener que sumar y sabrás cuánto gasta más o menos aproximado al mes en el ejercicio número 2 tienes que asociar las fracciones que te tienen en la tabla de arrea con cada artículo ya por ejemplo el refrigerador esto lo busca acá es 3 partido en 10 como es una suma más el celular 1 partido en 10 cuando los denominadores son iguales tú lo conservas y sumas los numeradores o los números de arrea en la guía anterior teníamos que multiplicar a gano cuando estos son iguales se conserva y se suma los de arrea nada más acá tienes que ir asociando cada artefacto con su fracción debes tener cuidado los signos y por último en la parte de educación física tienes una retroalimentación y una serie de ejercicios que deberás realizar en la parte de abajo tienes vocabulario enfocado en educación física y las soluciones de consumo calidad de vida y algunas soluciones de matemática